qué raro gente cómo están espero que estén de lo mejor yo estoy muy bien y vamos a jugar con oriana orianita en mid lane vamos a jugar contra six entonces este de mi equipo arriba va a estar tratando el contra renekton lo más sería en la jungla contra quien contra evelyn blitzcrank de soporte ir y draven de adc y del otro equipo civil y leona leona de soporte como siempre una vez vi un vídeo de leona en creo que la mid lane mil lino o jungla y si la seche hace mucho daño hace mucho daño pero no es como muy bueno porque es como con sema es tiene tiene muy poco alcance porque es mili no es de rango entonces eso le baja bastante muchos de los personas son este de los mid lane son de rango entonces pueden bajar rápido por ejemplo está jugando una vez con ideal y contra sed y pues se pueden podría matar muy rápido sed sí pero yo le bajó un resto de vida este no más de autoataques cuando iba a contra un vídeo le traerá como tres autoataques es nivel 1 le bajará la mitad de la vida con eso pero bueno tenemos jugar con oriana no juego mucho con oriana últimamente entonces este vamos a empezar con esto más o menos este este vamos a jugar con vamos a empezar con dora ring y luego pociones y luego el ticket de la vista que es 1 2 y c la c la tengo para los que no sepan porque no me gusta el 4 ponerlo ahí porque el 4 no sé no me gusta tenerlo ahí no me gusta porque sería como 1 2 3 y luego 4 trinquete y luego 5 6 y 7 me confunde un poco eso entonces evelyn debería empezar blue evelyn te digo que evelyn va a empezar blue luego seguirá el red entonces me va a poder aquí puede llegar por aquí así para gankearme o pueden gankear al top laner truando si no lo hace para el minuto que dos y medio más o menos dos y medio tres es que se hubiera toplay la bot lane entonces es más o menos lo que aprendido yo verdad lo más o menos lo que aprendido yo vamos a empezar con el combat attack contra six no sé cómo esté eso nunca pelea contra un six contra una oriana nunca lo he visto tampoco pero espero que no nos vaya tan mal este que no moramos tantas veces ya porque a mí me gusta mucho morir en este juego es muy divertido ver como las personas y dicen no manches dato porque estás haciendo así yo porque que me gustaba tú tienes algún problema y bien está bailando el truando al bailar también a tan 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 es que baja bastante humana esta cosa después está rápido desde esta ya a lo largo de ahí de six va a venir de si agarra el azul voy a tener que empujar la línea contra six porque si te gusta mucho que es eso es así amigas que recorrer ok un maldito es porque no se fue que rayo que rayo no ok command distortion vamos a ver un poco más de vida porque ya está bajando un resto este vato no quiero gastar mucho maná porque está sujeta hasta maná lo loco es una de las cosas que aprendí cuando jugué contra ella es él y me voy a ganar porque me pueden que por acá o hagan que ahora pueda guardar que primero este aunque no te ha visto en top lane no no se ha visto ahí puedes ver cuándo los cuando se han visto los enemigos con los objetos entonces no quiero que se acerque un poco más six le hago un poco de daño ahí no mucho pero suficiente y mataron a truando en top lane que les dije que les dije guau bien ok entonces a lo mejor quiere venir esta no no supe cuánta vida que tenía para ver si me podía ir a gankear a mí un poco más de vida y este sujeto no gasta sus pociones ya no rayos va ganando feo oh rayos es bueno nada no es cierto pum jejejeje ok 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 ahí está six ahí está un poco de daño no es que ven como ya no tengo casi nada de de mana entonces voy a mejorar primero el distortion el disonance se llama el distortion el distortion creo que es el ultimate ¿no? shockwave entonces no no me sé este campeón para nada como pueden observar porque no me sé ni si como se llaman los nombrecitos ahí está un poco más de daño y esa cosa también me hizo daño ya no tengo mana para esa cosa entonces voy a tener que regresar un poquito más este sujeto todavía tiene 300 de vida entonces me puede ganar fácil mataron a Sivir esa está chida pero mataron a Draven y mataron a Blitzcrank entonces no está tan chida eso oh rayos me dio es bueno es bueno ok entonces este vamos a necesitar un poco de Magic Resistance probablemente unas botas también no no una de estas un poco más de estas ahí está ok entonces este Six que tiene 1.27 me va ganando en farm y tiene una kill sobre mí entonces me va ganando estoy un poco atrás está Evelyn ya 4 kills entonces está bien poderosa Evelyn ahorita este en esta partida entonces se va a poner chida no se va a poner chida BAM ok y empujar contra Six pero no puedo es muy bueno muy bueno bueno no es tan bueno pero por ejemplo ahí no quiero no quiero tocar esas cositas porque sé que si toco esas cositas miren creo que tiene que comprar chalice ya tiene chalice nada tengo que quitar que no me pegue con esas y esas cosas me pegaron voy a dejar una huerta aquí aunque no va a ver a Evelyn este a menos que esté cerquita de ahí pero pues si es algo ¿no? un poco más de vista no tiene tanto rango creo en lo de su invisibilidad wow que rollo con eso entonces si tengo que jugar cuidadoso con este Six este ya mero va a espanear el azul para agarrarlo o sea eso ni siquiera como se ven como está empujando contra mí necesito nada que me ganquen bueno no que me ganquen pero que este allí venga para ayudarme un ratito aunque está haciendo la sublea ah que lo tenga él porque si muero contra este sujeto no quiero que lo tenga ok voy a ponerle la huerta acá o sea o sea estoy jugando muy mal dice que necesitaba el azul pero no sé no creo en necesidad ok que pociones voy a tener que gankear voy a entrar a mí para gankear pero voy a estar aquí una lluvia en serio eso como ok entonces masterita no me va a ayudar necesito esperar un poco más nomás que no me den con todas sus habilidades este sujeto oh ah rayos de hecho me pueden matar este sujeto si me tiran otro más ahí está asígando todo lo que pueda ok no rayos yo hubiera hecho el escudo ve ve entonces voy a ayudar a a botlane mastergy de que regrese esta cosa para mí que sí que se sigue empujando no ok este sujeto no me puede matar todavía es lo chida una vez que me ganan no si es pero feo ok entonces voy a regresar un poco espero que ok sí ya puedo completarme el chalice es todo uno de estos y los botas ok y ahorita voy a esperar por una oposición nomás porque mataron a Draven Evelyn de nuevo entonces esa no está chida sí que me está ganando en farm pero feo 74 contra 50 iba a la mitad de lo que debería y está muerta ok entonces ya mataron mucho a mi botlane a ver ustedes caminan por allá caminan por allá vato ok no caminan por allá pero bueno no puedo dejar que necesito farmear mejor necesito farmear mejor qué río con ese la torre neta qué río con eso este sujeto está gastando muchas humanas entonces no tiene mana casi no tiene mana 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 ya está muerta ok estos sujetos vienen por mí ya sí ya sé 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 entonces este 6 ya hice un este espero poder volver a tiempo bonito más de esas pociones ahora no sé dónde está ese sujeto entonces cuidadillo probablemente está haciendo su ok ok sí sí mátalo mátalo es todo y mataron a Straven y Six está abajo ok vamos a empujar vamos a dar daño a esto cuánto daño le va a 67 no es mucho pero creo que ya tengo que regresar porque sí ajá ajá lo sabía qué bueno que me regresé tiempo sabe que este sujeto Six no iba a durar mucho tiempo ya en botlane si sabe lo que le conviene porque no le conviene que le tumbe su torre porque otra más ahí está ok T6 está aquí ah ok gasté esa cosa ok no alcancé eso no 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 G ah rayos G ok tarda mucho en llegar no no bien ok ha conseguido dos kills de la nada sí y tengo blue sí ok entonces esa está chida entonces tengo que hacer esto más rápido ok 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 Evelyn debería estar por aquí si me quieren gankear up 10 y 10 no no ¿Cómo lo mató? ¿Tiene Ignite este sujeto? No, 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 no. No, no, no. No, no. Porque si SIGS hace ult. No, ok. No alcanza. Array. Ok. Voy a proteger a esa Shida. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer es terminar esta cosa. Y luego puedo comprar esta cosa. No, que está chida. Ok. Estamos haciendo el comeback. Uf. Muy buen Taisonance de mi parte. Un buen ult. Agarrando ahí a SIGS. Puedo matarlo. Y creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí, sí tiene Ignite Blitzcrank. Esto está chida. No, 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 no. Ya. Está chida, está chida. Uf. No, no. Oh, no puedo matar. Ahí está. No quiero gastar mal en traer en mi pelotita. Nope. SIGS ya está fallando mucho. Está desesperando, está desesperando. Está desesperando, está desesperando. De hecho, lo que podría hacer. Me voy a dar cuenta. Es que Blitzcrank este. Lo agarre. Le doy ir a esta. Luego el Dissonance. Y el ulti. O el ulti y luego el Dissonance. Ok. Ah, fallaste. A ver, a ver. Ahí está. Jejeje. Me quiero gastar mal. Me quiero gastar mal. Ah, rayos. Este. Ni tonas. De estas más rápidas. Ahí está. Agárrala, 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 agárrala. Agárrala, está muerta. Está muerta. Agárrala. Wow, wow, wow. Ok. Esto fue rápido. Ah, sí, está bien. Conseguimos una kill. No. Ahí está. Uno menos. Ups, y no salió de ahí. Estaba muerto. Minions, 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 minions. Minions. Sí, necesito regresarme. Este, voy a por dragón, creo. Pero no puedo hacer nada ahorita yo. Necesito comprar esta cosita, esta cosita. En la salida de gorro. Ah, más pasiones. Y mataron a esa sujeta. Luego, lárguense de ahí. Lárguense de ahí rápido. Lárgate de ahí. Ok, ok, ok. Necesito proteger a Draven. Necesito proteger a Draven. Draven, Draven, lárgate de ahí. Aquí, aquí, aquí. Por acá. Hay que arriesgarme. Motivator. Um, bah. 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 Boop. Oh, 109 Le hice daño Que chida Oh, porque le hago daño Más 69 Tengo wave clear Porque puedo matar a esos objetos así nomás De verdad Ahí está Sí, ya sé que tenemos que regresarnos Vamos a proteger esto Estoy todo sarmeando acá, chida Yo tengo 143, ya no voy tan atrás Tengo 5 kills Triven tiene 6 Esa está chida, los carries tenemos los kills Agárrala, agárrala, agárrala ¿Sí la agarras? No, no la agarra Testoño Vamos a agarrar esta Agarrar esta, agarrar esta también Todo, vamos a agarrar todo Vamos a agarrar todo Sí, sí podemos, sí podemos Uno que se lance contra ese sujeto Ahí está, ya Vámonos, ¿sabes qué? ¿Vámonos, bolita? ¿No? Ah, coño Aquí está de regreso Ya tengo esta cosa Correrle Voy a comprar otra posición Pero está cercana Está bien, ya tengo esta cosa Puedo en el segundo Ya tengo el Sonia Entonces, regresamos, vato, compa Te damos un 8 Contra un 8, ¿no? Algo así Y regresamos, que comba, vato Esa peleita de ahorita Oh, nos ayudó bastante, vato Ah, yo quería eso No Maldito Ahí está Ahí está Tengo azulito Corremos Ponemos una posición Guardar esto Guardar esto Aquí sí Guardar esto No hay nada ahí Ok Que regresa a mí Yo puedo defender esto solo No sé dónde están los de ahí Pero Oh, sí, sí, sí Que Master Yi Agarre eso de ahí en medio Nosotros venimos aquí Vato, si lo alcanzas Eres mi héroe Eres mi héroe, vato Eres mi héroe, vato No No Aquí estaba Es todo, es todo Agárralo, agárralo rápido Lárgate de ahí Lárgate de ahí Ya lo tenía Había conseguido esa casa No, 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 no No, no, no Cuidado de ahí Sí Necesito comprar warts Este Sonis me va a hacer bien Sonis me va a hacer bien Espero no morir Espero no morir No, no, no No, no, no Protegen a driving Protegen a driving Oh, Evelyn está aquí atrás Evelyn, Evelyn está aquí atrás No Agárralo, agárralo, agárralo Agárrala Agárrala, agárrala No manches, trándole Bien Es todo Me dieron la asistencia Por defender a este sujeto Corre, 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 corre No, no me puede dar Me largo aquí ¿Te gustó todavía? No, no tengo así más Se cuesta 38 Ok Ok Ok, un poco más rápido Nada más para que no me agarre este Six Ok Ok Entonces, ¿qué podemos comprar? Podemos comprar este Creo que deberíamos comprar estas cosas Para hacer más daño Este Ajá Todavía no tiene mucho MR, ¿verdad? Sí Nada, tienen MR Entonces no importa Que No compro el Boystaff Compro el Rabadon Para hacerles daño acá Mortal, vato Que son Y a Rabadon Ya me van a dar unos 500 Y cacho Más o menillos Deberíamos hacer dragón Deberíamos hacer dragón Más que no tengo nada de warts Blitzcrank Si agarras a uno, lo mato Lo mato, vato No importa Quien sea No tiene nada de MR No, vato No, no, no Entonces se fueron de ahí Entonces se largaron Van a ser dragón Bien, 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 bien Sonias Bien Ese sonias, vato Ese sonias Tan bonito No me hizo nada de daño Esa sujeta, qué rollo Y todas las calaverillas Ahí en el mapa ¿Y si tuvimos dragón? Sí, también tuvimos dragón, vato Qué chida Ah, sí alcanza Vamos a hacer esto Qué bueno que me enfoqué En civil al principio, eh Si no hubiera sido Un poco más difícil esta cosa Lo de aquí Nos vamos de aquí Ahí está Ya nos vamos de aquí Sí, ya sé Sí, eso va a ser Eso va a ser No hay nada Ya nos la pegamos de aquí No, no quiero No queda estar mucho en su hull Rise Porque eso iba a pasar ¿Sabía qué sí iba a pasar? Pero al menos Me pude ir Y no tengo que estar sonias Ahí está Ok Entonces Rabadon Sí lo tenemos Después de eso Ellos tienen mucho Ataque No, pero ya tengo sonias Entonces ya no hace falta Simón Hago el point stuff Y luego hago como Guardian Angel Algo así Hago otro Otro sonias Que tiene Otro sonias Necesitamos guardiar Baron Equipo Equipo No No No, no, no No vayas No planeo Gastar Ahí está ya Arre Vámonos a ganar Ya 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 Más rápido No Se largó Ah Vamos Soto Alguien Pégale Vete Contrasta Sopeta Bien, bien, bien Bien Aquí Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya Y Y Ganamos Uh Uh Si Está bien Difícil Pero bueno Espero que se haya gustado El video Vamos al 7 Que No sé Con quien voy a jugar Cromor Gana Algo así Entonces Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye